Mujer Mujer El cariño que yo te daba Era sincero ¿Por qué Tú me tratas así? Yo te di Cariño Y esperanza Te ofrecí Toda mi alma y corazón Más la vida Se ha terminado para mí Pues me dejaste Solo y sin ti Volverá Como vuelve La mañana Como aparece El sol tras la montaña Como los ríos Desembojan el mar Mala mujer Que ingrata mujer te ignora Te burlaste de mi querer Cuando volverás Mala mujer Me dejaste abandonado Te burlaste de mi querer Cuando volverás Mala mujer Mala mujer Que ingrata mujer te ignora Me dejaste abandonado Me dejaste abandonado Te has burlado de mi querer Cuando volverás Mala mujer Te ha convertido Toda la com называется Me dejaste abandonado Como la herse En este lugar Estoy seguro Corte abandonado Tan comunedos Han known